Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal un jabastito por el mundo hoy estamos en el ZOMAT y les voy a enseñar todo lo que se puede hacer en este lugar el zoológico cuenta con un gran estacionamiento en la entrada nos vamos a encontrar estos túneles que parecen cuevas vean que hermoso está esto, me está impresionando para comenzar la caminata nos vamos a encontrar este andador con las huellas del jaguar ahora vamos a pasar a la taquilla a comprar los boletos que tal buen día al recorrido verdad vean que bonito espacio en la entrada también se encuentra la cafetería también te puedes encontrar la tienda de recuerdos en la primera parte nos podemos encontrar el museo de los cocodrilos vean este cocodrilo está vivo en nuestro recorrido nos podemos encontrar animales sueltos como las chachalacas vamos a pasar al aviario vamos a pasar al aviario hay más chachalacas ahora vamos a entrar al aviario aquí nos vamos a encontrar una gran variedad de insectos, arañas, babosas vean esta araña vean esta arañita es muy afortunada hasta su alberquita me hicieron ahora vamos al museo principal del zoológico vean que bonito lugar vean estos alebrijes esta pantera estaba viva pero ahora dice Karol para que la podamos ver vean mi cráneo y vean el cráneo de una ballena aquí tenemos el esqueleto de una tortuga golfina ajá este es el esqueleto de un delfín vean que bonito esos que son ay que es eso rojo vean aquí me encontré a mi hermano el jaguarcito perdido es un espátalo este bonito bosque es una representación a la sabana costera de Chiapas aquí vean ese pobre monito yo tengo hambre vamos a buscar unas banquitas para comer las tortas nos vamos a desayunar unas ricas tortas vean que linda cascadita me encontré las tortugas cuánto tiempo pueden estar en el agua papi vean estos bonitos mapachos vean estos bonitos mapachos agujeros los problemas tienen sonida costum cabeza escogida få razón misma razón está después le quito el tallo ahorita vamos a entrar a otra sección el herpetario de montañas acompáñenme a ver, es increíble como Dory parece Dory miren que nos acabamos de encontrar unas iguanitas acá son dos tres creo cuatro ¿qué hay aquí? miren una se subió allá arriba es el jefe de la banada ahora vamos a entrar al herpetario tropical vamos a ver mira, ahí hay dos porque acá se ve una cabeza y más allá se ve otra cabeza vean, me encontré a Pumba aquí jabalí en este lugar andaba una nutria pero lo intercambiaron por estos patitos que también son hermosos vean que bonito coyote es un zorro gris a ver si es un coyote ah, para tomar un rico descanso en el zoológico un heladito es de limón rico papas y galletas también de limón y galletas también de limón y es así como despidimos este vídeo no olviden darle a like, suscrífurse y dejar un comentario hasta la próxima recuerda nos hay un jaguarsito por el mundo adiós gracias gracias gracias